Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola Julián, hoy 11 de octubre, estamos celebrando tu cumpleaños Esta serenata es con todo el amor y de cariño a parte de tus papás Y tu hermano y tu María Chihuahua en el Primera Clase Música Pero dice que a tu lado, que le pierdes el sueño Pero si has equivocado, porque no es de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, yo ni una barra te no puedo ¿Pero qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, y el pilar me intenta un vuelo El aplauso fuerte, familia, que se escuche Vamos a cantar tu emociones de guía El Happy Birthday, el estudiante Vaya toda la familia con las palmas Palmas, 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 palmas Y para la familia con las palmas, 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 palmas te bendiga y que cumpla muchos años, hoy estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que nos cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión, que nos damos a desde llegar y llegamos aquí, porque regresa gran bendición, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, y mis felicitaciones, que cumplan Que la vida te cuide, que te cuide bastante Ay, porque yo le imparte, también te cuidaré Mis felicitaciones ¡Felicidades! ¡Felicidades! Así es como medio asustando, ¿no? ¡Sí! ¡Felicidades! 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 Una suegra en el camino Me enseñó que mi destino Era chillar y chillar Ay, ay, ay Después me dijo Mariachi que no hay que llegar primero Si no hay que saber, ay, ay, ay Vamos, 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 continde, y si te quiero Tanto siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me compara ya Pero si no siempre reina Deprisa como el viento va pasando Los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados Mientras sus manos tejen a distancia Después llegamos años juveniles Los pueblos amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles Y empieza corazón cuando cultivar un sueño Y pronto se forman a pie Es que desde el primer amor El alma ya quiere volar Y vuelan la zona de la historia Y empezamos otra etapa del camino Una broma de fe Cuidos por la fe y la esperanza Después cuantos esfuerzos y desvelos Para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Y es por eso, amor mío Que te pido Como le pido a Dios Si llego a la beca Y como dice Que estás conmigo Y ese fuerte y bonito Aplauso para él Que se escucha Bueno, la siguiente canción es con mucho cariño Aparte de tus papitos Esto que dice Yo te espero Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba En el nombre que te di En el espejo Fui la luna llena y de telfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por el sentir Tus pierdes y las brájoles Pateando en la oscuridad Te viviste mal en los muros Soñar no cuesta no ver Y con los ojos húmedos Te veía tan altos más Que el lástima de un montón Yo te esperaba Imaginando si eras el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogamos en la oscuridad 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 Y el timbre de tu voz Mucho más que yo Y ese fuerte y bonito aplauso para él Yo te esperaba Yo te esperaba Imaginando si eras el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Le rogamos en la oscuridad Le rogamos en la oscuridad Le rogamos en la oscuridad Y el timbre de tu voz Y el timbre de tu voz Puse a escuchar la paz de las montañas Y a los colores de la tarde Sentir en mi piel la arena de la playa Y lo dulce de la calla Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva frío A borrarme de la vista Pero solo le digo que Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué maldita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Si la vivo con mi gente Qué bonita está la muerte Con agua, lente y tequila Ay, 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 ay Qué maldita es esta vida Y brindemos toda la vida Ay, 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 ay Puso escuchar el amor de una guitarra La canción abrir y crecer Sentir el abrazo de la madrugada El mar de la mirada Todo hermoso amanecer Amanecer Sé que el tiempo ya va a prisa A borrarme de la lista Por eso le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duele tanto Que a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque a veces duele tanto Si la vivo con mi gente Qué bonita es la muerte En caranguérdete y tequila Ay, 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 ay Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duele tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Qué bonita es la muerte Con agua al viento Y tequila Bueno, por ahí me pidieron Es que el aventurero Pero no sé cuál La de Jason Jiménez O la de Antonio Aguilar ¿Cuál le gusta más? La de Jason Jiménez Claro que sí A cantar el aventurero Porque esa es la canción Que Julián me dijeron Por eso la vamos a cantar El aventurero es sano Uy, yo sí Gracias, salud, barrino Emisiones para todos Todo recente, ¿no? A ver, sí ¿Qué falta aquí fue? ¿Se ven de los muchachos? Sí, señor Sí, señor ¿Cómo es? Vamos a matar toda la familia ¿Listo? Yo soy un maravilloso Que ando por el mundo Derruchando amor Y yo soy un vagabundo Es que yo no es mujeriego Pero sí es pobre y muy sincero Con el corazón Y comenzó la familia Me gusta la farra La mujer es buena Vivir con amigos Vaciando por otras Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la barranca A mí me gustan las mujeres Escucharme un buen mariachi Y darle gusto a mis placeres Como mira A mí me gusta la barranca ¿Y qué más nos gusta? A mí me gusta Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como mariachijuvenilprimerclase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram Como mariachijuvenilprimerclase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Yo nunca he sido un santo Mas tampoco un diablo Y yo soy como soy Y yo Nunca olvido a nadie No le corro a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón ¿Cómo es? A mí me gusta la mujer Escuchar que una buena banda Y darle gusto a mis placeres A mí me gustan los hombres Escuchar que una buena banda Y darle gusto a mis placeres El aplauso bonito Con mi hermano Con lo general La embargan a mujeres Y dicen que los Que son las mujeres ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vamos a empezar ¿Listo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo también te extraño A mí me despego Viendo nuestras fotos y videos Otra vez te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Me imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de tus hechas más de menos? Aquellos fiernos Fueron los que llevó veneno Los inocentes Fueron los que no tenía pleno De los besos que te di amor Tampoco me auguro Que recuerdes Si tú solita Fuiste que me dio luz verde Ahora resuelta Que hasta la memoria Pienes Y estoy seguro Que en las noches Que en las ruedas Y los labios Tú te mueres Y los labios Ahí chiquitis Un aplauso bonito ¡Si lo es! ¡El sol va a buscar ¡Un marejo! ¡Vamos Zaketa xD! Salgo la mirada Salgo la mirada Salgo la mirada ¡Eso! Serena, serena, serena Es el nombre que yo llevo ¡Eso! ¡Ok, marito! ¡Ey haaa! ¿Facilizo? ¡Un, dos, tres! ¡Marichín! ¡Primera clase! ¡Ey haaa! ¡A ver te voy a pagar el doble! ¡Maldirás! ¡Báma, váma, váma! ¡Bá, vá, vá! ¡Un, dos, tres! ¡Marichín! ¡Primera clase! ¡Que vale, pero! ¡Oh sí! ¡Oye! ¡Oh por Dios! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, no hay perros! ¡Oh, yeah! ¡Oh por Dios! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh! Bueno, y estamos bailarinas. ¿Listo? Hay una que no queda con el muchacho. Ahí. Eso. Ya baila con ella. ¿Listo? Venga, Selena. Ahí vamos. O sea, hace lo mismo que hace el maniachi. Listo. Pasa que el muchacho la cintura fuertemente. Estamos en la búsqueda de bailarinas. Agarra eso. Agarra allá el pollito que quiera. La señora agarra el colágeno. Eso. Bata una bailarina aquí para los cabritos, por favor. Allá. No es para mí. Venga, 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 bailamos. Venga, la prenda fuerte a la cintura de maniachi porque malditos están gastando. Y los mamilabios en las camas. ¡Pum, pum, 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 pum! Pero el queso dice... 1, 2, 3, 4. Se prende la fiesta. Esta noche va bebé. Está y orando mi cena. Que esta noche se arrucho, se arrucho, se arrucho, esta noche se arrucho, se arrucho. Y yo soy su carpintero. ¡Ay, mamá, ay, mamá! Soy su carpintero. ¡Alto, alto! ¡Clava, clava, 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 clava... ¡Llava, clava, clava! ¡Llava, clava, clava! ¡Llava, clava! ¡Llava, clava, clava! ¡Llavas a la gente! ¡Mirando los ojos al Mariachi! ¡Lean Chancel mucho! Los madres estarán ahí a través de la buena y agarra el instrumento del muchacho ¡Conózca el tabuela, chiquitos! ¡Conózca el instrumento, muchacho! ¡Moviendo la cintura de nada, la dos! ¡Un, dos, tres! ¡Madre, ching! Primera que sí ¡Vale, pero! ¡Oh, sí! ¡Vale, pero! ¡Vuelta, ah, ah, ah! ¡Vale, pero! ¡Vale, pero! ¡Vuelta, ah, ah! ¡Ay! En mis días y noches yo me duermo y me desperté y resueño su templo y te digo ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, yeah! Y en mis días y noches yo me duermo y me desperté y resueño su templo y te digo ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¿Están felices ustedes? ¡Ah! ¡¿Y cómo eres?! ¡Ay! ¡Selena! ¡El abrazo a la niña! ¡El abrazo a María Hache, que se escucha! ¡Bravo! 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 ¡El aplauso para la María Hache, que se escucha! ¡Bravo! 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 Con ese detalle para usted, lo que recuerde sería tan especial junto a su mariachi en la primera clase. ¿Les gustó sí o no? No muchachos, ¿no les gustó? Vámonos. Yo quiero escuchar por lo menos que le ganan a los muchachos. Muy buena su mariachi. Qué rico su mariachi. Torta, torta. Bueno, ¿qué canse quiere escuchar? El hijo desobediente. Muy desobediente usted, ¿no? Me contaron. ¿Claro que sí? ¿Me tienes acá? No. Venga, a mí les confieso que he dado como cuatro serenatas. Y en las cuatro, los cuatro hijos desobedientes. ¿Por qué se da? Con la salida, sí. ¿Dónde está su papá? Jason. Jason te canta. Mira, Jason. Jason es el desobediente. Ah, Jason es el desobediente. Sí, tiene como carita. Sí, claro que sí. No te juntes con ella. No te juntes con ella. No te juntes con ella. Cuando se estaba peleando, pues llegó su madre de uno, hijo de mi corazón. No te juntes con ella. Y desde aquí, Jason, que estoy más bravo que un león. No vayas a cara a mi esposa y te atravesé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar. Antes que raye el sol, la vida te da de quitar. Ay, esto le puede pasar a Julián por los obedientes. Lo que le encargo a mi padre es que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me estribe el ganado. Con un amado de fuera y un papel sobre dorado, con un letrero que diga Felipe fue desgraciado. El caballo colorado, hace un año que nació, ay, se los dejo a mi padre por la crianza que me dio. De tres caballos que dejo, ay, se los dejo a los pobres, pa' que siquiera digan Felipe, Dios. Dios te perdone. Ay. Y con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede pasar al hijo de él. Subbediente. Subbediente. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar, mariachi primera clase, te invita a disfrutar. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar, mariachi primera clase, te invita a disfrutar.